El Auditorio Municipal de Alcazar de San Juan acogió el pasado sábado 30 de noviembre el concierto anual que la Asociación Musical Santa Cecilia dedica a su patrona. Con un repertorio de compositores españoles, tanto clásicos como nuevos, para la banda sinfónica, no defraudó al público que se acercó para disfrutar del buen hacer de esta banda. Se supone que cada año vamos prosperando, de hecho este año salen cuatro educandos más, vamos despacito, pero vamos. Y en cuanto a calidad, pues también, cada año se nota, se supera. De hecho, el concierto que vamos a dar hoy, por cierto, es homenaje a compositores españoles todos, yo creo que está muy logrado, muy ensayado y muy trabajado. Piezas como La Vida Alegre de Manuel de Falla, Granada de Agustín Lara con un solista de trompeta o las aventuras del Principito de Ferrer Ferrán, sonaron por primera vez a cargo de los integrantes de la banda. También contaron con un solista de castañuelas para la interpretación de la boda de Luis Alonso. Tenemos muchísima humildad, es una banda que sabe que empezamos hace muchos años, empezamos hace 14 años, 15 años, y la verdad es que vamos poco a poco, vamos creciendo, vamos creciendo, pero sin perder la ilusión por lo que hacemos, la afición que tienen mucha gente, tanto profesionales como semiprofesionales, como aficionados que están participando con nosotros. Y claro, al final, lo importante es intentar tener a toda la gente enganchada, intentar que la gente participe de este proyecto, y además hoy, como Santa Cecilia, como da nombre a nuestra banda y como día muy importante para nosotros, la verdad es que la gente está muy ilusionada con lo que vamos a hacer. Una ilusión que se ha mantenido durante 15 años, desde que se creara la Asociación Musical Santa Cecilia. El timbre que conseguimos, que yo por ejemplo intento conseguir con la banda, es un sonido muy compacto, un sonido que envuelva y que no sea individualista, sino que sea como una banda como bloque, y encontrar, sobre todo las bandas, lo que intentamos es ver dónde están los límites, y dónde está ese piano que hace que el espectador se levante de la silla porque tiene una tensión para intentar, al igual que el fuerte, que sea ese fuerte sonor, ese fuerte compacto y de bloque, que haga que el espectador se quede con ganas también, luego de más. En 2019 se han incorporado a la banda principal cuatro nuevos educandos, Jimena Fernández Villacañas al clarinete, Alicia Gómez al saxofón, Juan Carlos Aranda con la tuba y Estíbaliz Corrales a la percusión. Hoy es un día muy especial para ti, Alicia, pero también lo es para mí, porque te he dado a entregar el instrumento, y eso significa que vamos a compartir momentos entre partituras. La música hace enteras las mitades, así que bienvenida. Toma tus baquetas, que no son aquellas cucharas de madera con las que tú jugabas, en las sillas de cocina, solamente eso. La música expresa aquello que no se puede decir en palabras, lo que es imposible guardarlo en silencio. Enhorabuena. Tú ya juegas a favor y es que en esta asociación tienes a familiares y grandes amigos. Por tanto, solo te pediría que disfrutes de la música, disfrutes con todos ellos y sobre todo hagas disfrutar al público. Muchas gracias y bienvenido. La alcaldesa de Alcazar de San Juan les deseó suerte a los nuevos integrantes y agradeció a la asociación el trabajo que realiza para contribuir a la difusión de la música y la cultura en la localidad. Todos los años, cuando tengo ocasión de venir a saludaros en este evento, en este concierto, que es para nosotros de los más importantes del año, de los eventos musicales más importantes del año, siempre pienso muchas cosas que deciros y al final no sé exactamente cuáles son las más acertadas. Entonces, lo que habitualmente suelo hacer es dejarme guiar por el corazón, por los sentimientos, por las sensaciones que me transmite, ver el auditorio lleno de tantísima gente, de tantos amigos y familiares, como decía la madre de una de las educandos, ver que la banda cada vez está más rejuvenecida y que cuenta, además, no solo con personas jóvenes que le garantizan futuro, sino que entre esas personas jóvenes también hay muchísimas mujeres, que yo creo que es una muy buena señal, tanto para la banda como para el Cázar de San Juan. Un concierto con el que se dio la bienvenida a los nuevos integrantes, además de homenajear a la patrona de la música con canciones españolas. Un concierto con el que se dio la bienvenida a los nuevos integrantes, y a los nuevos integrantes que realizan las hojas de la música con canciones. Un concierto con el que se dio la bienvenida a las obras de la música con canciones���aures, ¡Gracias!